Gracias, señora presidenta. Señor presidente, los datos del comercio minorista en Castilla y León demuestran que estamos muy por debajo de la media del resto del país en cuanto a empleo generado en el sector y en las ventas en el mismo. ¿Es esta la senda de recuperación que quiere la Junta de Castilla y León? Para contestar, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández Santos, lo que a todos nos gustaría es que la recuperación traducida en crecimiento se produjera al mismo nivel, con la misma intensidad desde el primer momento, en todos los sectores productivos y con una misma aportación positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior. Pero es que eso no existe. La recuperación que se está produciendo en la economía de Castilla y León desde finales del año 2013 es verdad, ha venido sustentada fundamentalmente por un sector, que es el sector industrial, y ha venido determinada básicamente, por lo tanto, por el flujo de exportaciones y el comercio exterior. Pero lo más importante es que poco a poco se están incorporando todos los sectores y también el sector servicios y también el comercio y también el consumo familiar. Usted sabe y conoce esos mismos datos. Usted lo ve en los propios datos del comercio al por menor, los últimos, del mes de julio, en el interanual, en lo que va de año y también en capítulos como, por ejemplo, la venta en gasolineras o como, por ejemplo, la venta de artículos de alimentación. Y, por lo tanto, eso se está produciendo y es lo más importante. Que se traduzca en eso y en creación de empleo. Para un turno de réplica, el señor Fernández. Bueno, señor Herrera, pues me congratulo a que coincidimos, porque efectivamente yo veo esos datos y esos datos nos colocan a la cola de España en crecimiento, tanto en ventas en comercio minorista como en empleo en comercio minorista. Usted me la acaba de reconocer. ¿Sabe cuál es el nudo gorriano de la cuestión? Que la tanca cargada por usted de recuperación económica en Castilla y León es una filfa, es un engaño. No existe, porque aquí la recuperación económica no llega a las personas, aquí la recuperación económica no llega a las familias. Aquí, con sus políticas neoliberales, la recuperación económica únicamente llega a aquellos que nunca han necesitado recuperarse. Señor Herrera, los datos del comercio minorista lo dicen muy a las claras. Estamos a la cola en ventas del comercio minorista, quinta comunidad de toda España en que menos crecen las ventas en este sector. El empleo generado en el comercio minorista a la cola de España, cuarta comunidad autónoma de toda España que menos empleo genera en este sector. Infiero que usted conoce que este sector es el que aglutina a la práctica totalidad de trabajadores y trabajadoras autónomos y autónomas. Pues bien, le daré otro dato. De julio del 2015 a julio del 2016 hemos perdido en Castilla y León 1.373 trabajadores y trabajadoras autónomos y autónomas. Y, señor Herrera, la despoblación, la precariedad, la desigualdad no suceden porque sí. No son un fenómeno meteorológico. Son el resultado directo e inmediato de sus políticas neoliberales. Para que usted lo entienda, se lo voy a decir con datos y con ejemplos claros. Cuando vemos que el 93,8% de los contratos celebrados en agosto son de carácter temporal, la mayoría de una duración inferior a un mes, entendemos por qué aquí la gente consume menos. Cuando en materia de salarios Castilla y León es la segunda comunidad de toda España en la que más caen los salarios desde el año 2010, cuando el Instituto Nacional de Estadística dice que en Castilla y León el salario medio es un 12% inferior al del resto de España, entendemos por qué aquí la gente consume menos. Cuando la lacerante precariedad laboral en la que sus políticas neoliberales nos ha instalado dice que en número de horas trabajadas Castilla y León está a la cola, que aquí los trabajadores y trabajadoras trabajan de media 1,5 horas menos al mes, entendemos por qué la gente aquí no consume. Señor Herrera, aquí la gente no consume porque no tiene dinero, porque no llega a final de mes y porque insisto que la recuperación aquí solamente llega a la gente que nunca ha tenido que recuperarse. Y para que usted lo entienda, se lo voy a dar más masticado. Atiéndame. Menos salarios, menos consumo, menos empleo, despoblación. La gente se va. Ese es la nefasta espiral, el pernicioso bucle en el que nos han instalado sus políticas neoliberales. Y decía usted el otro día que había que seguir por esta senda. Y decía usted el otro día que para seguir en esta senda había que continuar apostando por la economía inteligente. ¿Sabe, señor Herrera, cuál es su apuesta por la economía inteligente? Reducir a la mitad las cantidades destinadas a Rimas de Masí y reducir en un 99,4% las subvenciones de la Junta de Castilla y León a los centros tecnológicos en Castilla y León. Pasando de 7,1 millones en el 2010 a 46.000 euros en el 2015. ¿Esa es su apuesta por la economía inteligente? A mí me parece muy poco inteligente cercenar, laminar y aniquinar las cantidades destinadas a Rimas de Masí y a los centros tecnológicos. Voy a terminar con una cita. Y esta vez la cita es suya. Hace unos días usted surgía a conformar un gobierno para salir de la oscuridad, decía usted. Pues tras 29 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León han condenado a nuestra comunidad a la más profunda oscuridad, a la más terrible desigualdad y a la más profunda precariedad. Y frente a eso, señor Herrera, estamos nosotros. Para aportar un poco de luz, para defender a las personas por encima de todo, por encima de los intereses de ministros como Soria el que colocan en el Banco Internacional, por encima de los intereses de los mercados, por encima de los intereses de los bancos, por encima de los intereses de los especuladores, por encima de los intereses de los especuladores y de los inversores, por encima de toda esa gente que con ustedes amparándoles hace que los de arriba cada vez sean más ricos y los de abajo cada vez más pobres. Porque para nosotros, al contrario que para ustedes, señor Herrera, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, las personas, aunque ustedes se rían, para nosotros, las personas, al contrario que para ustedes, son los primeros. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fernández, no sé a qué tipo de luz se refiere, pero le aconsejo que vaya cambiando los halógenos, porque, como sabe usted, a partir de este momento hay que sustituirlos por leds, que dan más luz, que dan luz auténtica, que dan luz equilibrada. Que usted, en un análisis económico, desprecie un modelo de crecimiento como el que está experimentando Castilla y León después de una crisis gravísima del conjunto de la economía española y también de la nuestra, que se está sustentando en la industria, y eso es una espléndida noticia que no había ocurrido nunca, 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 en nuestra experiencia reciente desde el punto de vista económico. Con una industria que, como usted debe saber, ha liderado durante el pasado año 2015 y lo viene haciendo en el primer trimestre de este año, el crecimiento de la producción industrial en el conjunto de las comunidades de España o el crecimiento de las exportaciones, 9.000 millones de euros de exportaciones en el primer semestre, me parece verdaderamente muy desdichado. Porque, mire, un rudimento económico y empresarial radica en que las bases de una economía sólida que crezca es una economía industrial, que además es la economía que más impulso realiza desde el punto de vista de la innovación. Sí, sí, no se exaspere. Si usted me diga que ese crecimiento, que el año pasado nos llevó ya al entorno del 3% de crecimiento de nuestro PIB, no está produciendo ningún tipo de efecto, cuando con los datos recientes, de hace tan solo unos días del mes de agosto, estamos hablando de 17.300 parados menos que hace un año, estamos hablando de 40.000 parados menos que hace dos años, de 56.000 parados menos que hace tres años, me parece un enorme desprecio a los empresarios y a los trabajadores. Y, efectivamente, usted me habla de un círculo vicioso, pero yo también le hablo de un círculo virtuoso. A más empleo. Y por eso estamos impulsando las políticas económicas y de empleo para que haya más empleo. Y esos datos lo demuestran. A menor presión fiscal. Y cuántas veces hemos hablado aquí para justificar, ante la incomprensión de la izquierda de esta comunidad, que nuestras rebajas en materia fiscal, también la reducción de la tarifa autonómica del IRPF o la eliminación del tramo autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos, lo que pretendían era incentivar la demanda interna, el consumo de los hogares. A un escenario donde el IPC no sube, sino todo lo contrario, y a una reanimación del crédito que haga compensar lo que aquí también es tradicionalmente un esfuerzo para recrecer los depósitos, por supuesto que ahí están las claves del consumo. Pero que su señoría no quiera reconocer que aunque más tarde que otro sector, como es el caso concreto del sector industrial, ya en la actualidad, en los datos de cierre del año 2015 y en los dos primeros trimestres de este año 2016, donde la economía de Castilla y León ha crecido respectivamente al 3,5 y al 3,4, ha tenido mucho que ver el comportamiento del sector servicios. El crecimiento de los servicios de consumo o de mercado y también, como no, el consumo de los hogares es que es no querer leer la totalidad de los datos. Y la totalidad de los datos, vuelvo a decirle, nunca, nunca darán un modelo en el cual al mismo tiempo de una crisis tan profunda se sale por todos los sectores productivos y al mismo tiempo por la demanda interna y por el sector exterior. Aquí no podemos quejarnos que haya sido fundamentalmente la industria y que haya sido el sector exterior. Aquí hay unos datos estupendos de industria. Se está comportando muy bien la industria y yo sé que a usted profundamente esto parece que le molesta reconocerlo, pero esos son los datos. Y poco a poco se van traduciendo al consumo y también al comercio al pormenor. Usted ve en lo que va de año en estos seis meses que los datos de Castilla y León no solamente son positivos, sino que se acercan también a la media nacional y que son incluso mejores que la media nacional en venta de alimentos, en venta de gasolinas, en matriculación de vehículos y también en compra de viviendas. Si a usted todo eso no le gusta, pues lo siento, señor Fernández, pero corresponde a una visión de una lámpara que se ha fundido. Muchas gracias.